What the fuck? 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 Bienvenidos a mi canal, en el video de hoy vamos a comentar sobre 30 curiosidades que posiblemente no viste en Black Panther Wakanda Forever, y algunas preguntas que quizás quedaron incompletas, así que comencemos. Número 1. Como pudimos apreciar en el funeral de T'Challa a pocos minutos de empezar la película, su hermana llevaba un casco en sus manos en la ceremonia, casco el cual vimos en la película de Civil War. Esto podría tener varios significados, pero lo más allegados podrían ser en dedicatoria a su primer casco que T'Challa había usado como Black Panther como algo simbólico hacia el personaje. Por otro lado, también podría ser que después de su primer traje todos los demás empezaron a ser de nanotecnología, así que digamos no había un casco físico como tal para poder llevar. Número 2. El nombre de Namor es recibido en el UCM cuando un sacerdote lo llama el niño sin amor, dado que se había sorprendido de cómo un niño podría estar cometiendo semejante venganza a sangre fría junto a los talocaniles, ejecutando a los españoles que tenían sometidos a indígenas como esclavos. Namor al no entender su idioma tomó esas palabras como su nombre, ya que fueron las últimas palabras que escuchó de su enemigo antes de morir. Esto hace referencia en algo en la vida real, donde en la península de México en la pirámide de Yucatán, se le dio su nombre cuando un conquistador le preguntó a un maya cómo se llamaba ese lugar, donde el maya le respondió en su idioma yucacacatan, lo cual podría traducirse como, yo no entiendo su idioma. De esta forma los conquistadores tomaron estas palabras para el nombre de este lugar. El idioma principal que hablan amor es el idioma maya yucateco, esta lengua es una de las más populares indígenas habladas en México junto a la de Nahual. Número 3. En el funeral de T'Challa podemos ver un escudo y un arma en forma de lanza al lado de su ataúd, los cuales fueron los que utilizó en la primera película de Black Panther donde tenía que combatir por el reinado de Wakanda, donde luchó primero contra Baku y luego con Killmonger. Número 4. Algunos dioses de los cuales son adorados por los indígenas podemos verlos en el Coliseo en la película de Thor Amor y Trueno, junto a los demás que se encontraban con Zeus, como el dios Itzana o el dios maya serpiente emplumada llamado Quetzalcóatl, dios que también apareció en los cómics de Marvel. Uno de los dioses más aclamado de Yucatán también es el dios Kukulcán, el cual no tuvimos una vista del mismo todavía donde seguramente también existe. Así como todos estos dioses presentes, este dios fue adorado por los mayas antes de que llegaran los españoles a conquistar sus tierras. Número 5. El saludo que realizan Amor junto a su pueblo no es algo sacado de la galera, sino que está asociado a los códices que se pudieron encontrar en donde lo utilizaban en rituales asociados al agua, como reverencia y un saludo entre ellos mismos en forma de respeto. Número 6. En la escena donde vemos a Riri junto a Shuri y Okoye en la Universidad de Massachusetts, esta se opone a ir obligada con ellas a Wakanda, donde acto seguido les lanza con un calentador para que se vayan del lugar y luego un altavoz, donde Okoye le dice que la deje allí si no quiere ir con ellas, que ya verás si con esas cosas va a poder vencer a Namor. Tiempo después casi al final de la película esto sería casi una predicción en la pelea con Namor y sus aliados, donde podemos ver a Shuri utilizando un ultrasonido aturdiéndolos bajo el agua, ya que la diferente y alta frecuencia que estos producían los lastimaba. Y contra Namor usando una especie de estufas adaptadas en el jet a varios grados, donde encerró a Namor para debilitarlo y así luchar con él, sin que se pueda recuperar en el agua. Número 7. En el inicio de la película podemos ver como Shuri está buscando una cura para su hermano, pero frustrada al no poder hacer casi nada le ruega a la diosa Bast, diciéndole que nunca volvería a cuestionar su existencia si ella llegara a escucharla. Esta diosa a la que nombra Shuri ya la pudimos ver en Thor Love and Thunder en el Coliseo. Esta diosa fue la que le dio los poderes al primer Black Panther llamado Bayenga, a través del ritual. Así como vimos a otros dioses en este coliseo, esta diosa formaba parte de ellos posiblemente también con la misma opinión y vanidad que tenían todos los demás, quizás no escuchando a los Wakandianos o al menos no siempre. En la película de Civil War, T'Challa dijo con sus palabras que cuando un Wakandiano muere es recibido por la diosa Bast y Sekhmet, las cuales son las que te guiarán a los campos verdes para descansar eternamente. La muerte de T'Challa hace que Shuri crea aún menos en sus dioses. Esto también se podría interpretar en la realidad que cuando una persona le reza a su dios, esto no deja de ser una creencia y a veces las cosas pasan de igual manera. En el universo Marvel esta falta de atención de ellos sería justificada por lo que vimos en Thor Love and Thunder. Número 8. La enfermedad de T'Challa en la película se ve sutilmente relacionada a la vida real. No se nombra cuál es su enfermedad en la película, pero cuando su hermana se entera ya era casi demasiado tarde. Algo parecido pasó en la vida real. Todo había parecido muy rápido. Cuando todo el mundo se enteró fue en sus últimas etapas. Los únicos que lo sabían era su familia. Marvel así como sus fans se enteraron al mismo tiempo de la triste noticia y de sus últimas etapas. El actor había sido diagnosticado de cáncer en el 2016. Esto quiere decir que Black Panther 1, así como Infinity War y Endgame, él ya estaba pasando por distintas quimioterapias en silencio, sin querer que sepan los medios y hacerlo de forma privada. Número 9. Los tiburones en la cultura maya fueron importantes, ya que estos los veneraban y agradecían a su dios nombrado Azok, a través de la pesca. En la película también podemos ver el trono de Namor formado por una base de mandíbula de tiburón. También podemos ver al personaje de Atuma con un casco del cráneo de un tiburón adaptado a su cabeza, donde podemos ver que presenta una cicatriz de mordida en su espalda, aludiendo que luchó con el mismo venciéndolo. Número 10. La armadura que presenta Namor en su cuerpo son piedras preciosas que se podían encontrar en la antigua Mesoamérica, como por ejemplo el Jade y Ambar entre otras, aunque en la película lo simplificaron un poco diciendo que estaba adornado de vibranio, en cuanto a su arma se puede ver que está hecha de vibranio y algunas incrustaciones de piedra de Jade en la parte del mango. Número 11. En la primera película de Black Panther pudimos ver que Okoye estaba casada con Kwabi, quien fue aliado de Killmonger, donde fue derrotado y aprisionado por su esposa. En Wakanda Forever podemos ver que es nombrado sutilmente por la reina, recordando quienes son los que siguen prisioneros por traición. Este mismo actor estaba rodando otra serie en el momento de las grabaciones de Wakanda Forever, aun así, también habría que ver qué relevancia hubiera podido tener para el guión. Número 12. Namor en la película de Black Panther se presenta con una personalidad desafiante y guerrera, representando a las mujeres que a pesar de la época también formaban parte del poder, las guerras y reinaban. Al igual que Wakchan y Lahau, otras mujeres ejercieron el poder e hicieron la guerra entre los antiguos mayas. Asimismo, se pueden encontrar escritos en Piedras Negras, Guatemala, donde están esculpidos los perfiles de un hombre y una mujer juntos al mismo nivel. Número 13. La escena bajo la cueva donde podemos ver a Shuri y Namor donde se conocen por primera vez, es una clara referencia a las cuevas y los cenotes de la península de Yucatán, donde en este lugar se pueden encontrar muchos de estos lugares, incluso algunos de ellos son lugares turísticos, donde cualquiera puede ir a vivir la experiencia de nadar en ellos y salir a través de un cenote. Número 14. Podemos ver que Wakanda utilizan una inteligencia artificial avanzada llamada Griot, una inteligencia parecida a la de Jarvis utilizada por Stark. Shuri le aclara a su madre que esta inteligencia artificial no tiene riesgo de que se convierta en un ultrón ya que esta inteligencia si hace lo que ella le pide. Aunque como sabemos que en el universo de Marvel estas inteligencias son tan avanzadas que de un momento a otro se hacen peligrosas, así como también pasó con Danger en los cómics de X-Men, la misma inteligencia artificial de la habitación del peligro. Número 15. En esta película también hace un cameo Valentina de Fontai, la cual ya vimos en el post créditos de Black Widow y en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. En la película de Black Panther podemos ver que ella está interesada en que Estados Unidos sea el principal exportador de vibranio del país sacándole así este privilegio a Wakanda. Aparte de querer tener todo controlado como toda potencia, seguramente le resultaría más fácil contrabandear con el mismo o usarlo para sus propios fines, aunque hasta el momento ella parece ser directora de la CIA y no formar parte de ninguna asociación ilícita. Aunque algunas cosas dejan que pensar, como cuando mandó a matar a Barton con Yelena diciéndole que él había matado a su hermana. El equipo de los Thunderbolts está en camino, pero no sabemos si serán oficiales al gobierno o lo formará por sus propios intereses. También podemos ver que ella fue la ex esposa de Everett Ross. A diferencia de los cómics, ella había tenido una historia con Nick Fury. Número 16. Cuando vemos que Riri Williams usa su primer traje en una persecución, ésta intenta llegar a 30.000 metros de altura para derribar a un dron que las estaba siguiendo, al llegar tan alto ésta empieza a quedarse sin oxígeno y cae en picada inconsciente, aunque logra despertar casi a último momento antes de estrellarse. Algo parecido pasó en Iron Man 1, cuando Tony Stark llega tan alto que su traje se congela y cae el vacío, donde pudo reaccionar casi a último momento antes de estrellarse. Número 18. Everett Ross al recibir el llamado de la reina Ramonda decide ayudarla cuando le dice que su hija había sido secuestrada, diciéndole que él le debe su vida a Shuri. Como recordarán, él había sido gravemente herido en la anterior película de Black Panther y Shuri le salvó la vida. Número 19. Podemos ver a Los Ángeles de la Medianoche sacados de los cómics. Estos personajes van a ser un nuevo grupo de guerreras de Wakanda, incluso más poderosas que las Dora Milaje debido a su armadura, haciendo referencia que va a respetarse el último mandato de la reina Ramonda, donde le dijo a Okoye que iba a quedar destituida para siempre como Dora Milaje. Número 20. Se podría decir que Namor es el primer mutante en el UCM conocido y nombrado, aunque todavía no se sabe si la palabra mutante para él, es ser un híbrido mitad humano y mitad mutado a través de esta planta misteriosa con estas propiedades, pero no queriendo decir que tiene un gen X, ya que una planta no sé si tendría este gen. La única forma de que sea un mutante con el gen X, sería como vimos en Miss Marvel donde Kamala si tenía este gen inactivo y solo el brazalete era capaz de activarlo, la madre de Namor podría haber tenido este gen así como muchos en la época antigua y actual, pero que nunca haya sido activado por una razón que no sabemos actualmente, o quizás sí, según por conveniencias. Número 21. Riri Williams en los cómics está muy conectada a Tony Stark, incluso él es quien la ayuda con su tecnología para que ella desarrolle una mejor armadura y no muera en el intento. En la película podemos ver que no la relacionan con casi nada directamente, solo le preguntan si la tecnología que usa es Stark debido al material que encuentran en su taller. Número 22. Al parecer Killmonger realmente sí está muerto en el UCM, como lo pudimos ver en su único cameo. Cuando Shuri después de haber bebido de la planta aparece en el plano astral para poder convertirse en Black Panther, podemos ver que se encuentra con Killmonger, donde este le dice que fue ella quien lo buscó. Esto se debe que en ese plano, uno se encuentra con la persona o deseo con el que te quieres convertir en un Black Panther. En este caso ella estaba enojada y con sed de venganza hacia Namor, haciendo que aparezca la persona ideal reflejada en ese sentimiento. Podríamos imaginarnos que al verlo y al encontrarse en ese plano, iba a encontrarse totalmente en paz o arrepentido, dándole el ejemplo a Shuri, pero todo lo contrario, todavía seguía con ese odio y enojo que tenía en vida. Quizás esto le pudo haber servido como experiencia a Shuri, en empezar a creer en sus dioses, en que existe el más allá, y que ella el día de mañana podría terminar en un limbo sola, a falta de arrepentimiento si solo deseaba el poder por venganza como le pasó a Killmonger. Número 23. Cuando Everett Ross es arrestado llevado en una camioneta negra, podemos ver que la patente de la misma dice CB112976, esto hace referencia claramente a las iniciales del nombre Charlie Boseman y a la fecha de su nacimiento, donde encajan perfectamente. Número 24. En una escena podemos ver a los talocaniles atacar un barco, donde estos utilizaban un canto para hipnotizar a sus enemigos y hacer que se suiciden tirándose del barco sin voluntad alguna. Comparando a estos seres marinos con la mitología de las sirenas, donde utilizaban estos cantos para atraer a los pescadores para asesinarlos y a veces hasta se los comían, seres malignos y de mucha vanidad. En la batalla final pudimos ver el segundo traje de Riri Williams, el cual tenía mucha más tecnología que su primera versión y con forma de corazón, haciendo referencia al nombre que ella lleva en los cómics, Iron Heart, con este mismo nombre se estrenara su serie de Disney Plus. Número 25. En la batalla final de Namor contra Shuri, este al quererla atacar con un golpe de muerte, dice la frase Imperius Rex, frase sacada totalmente de los cómics, con un significado en latín donde era utilizada cuando un rey estaba en guerra, como queriendo decir que él tenía que ser el único rey en la zona. Número 26. Al final de la batalla contra Namor, Shuri logra vencerlo perdonándole la vida a través de una visión que tuvo de su madre diciéndole que le demuestre quién es realmente, aunque también hace referencia a su hermano, cuando le perdonó la vida a Semu quien fue el culpable de quitarle la vida a su padre, diciéndole que la venganza no iba a consumirlo. Número 27. El hijo de T'Challa que podemos ver al final, si existe en los cómics, este está inspirado en Azari T'Challa que viene de un universo alternativo, y es hijo de T'Challa y Tormenta, la mutante, teniendo así los poderes tanto de Black Panther como los de su madre. Posiblemente más adelante como en los cómics, al haber un hijo de T'Challa que se llama igual a él, y al aparecer los mutantes con una Tormenta más joven, podamos ver esta pareja al fin formada como en los cómics, el rey de Wakanda con Tormenta. Aunque si nos pondríamos con el ojo en la lupa, los que somos más fans sabríamos que en realidad él tendría que ser su hijo y no su pareja. Número 28. En una breve escena podemos ver donde a Neka y a Yuya se dan un beso de una forma muy cercana, dando a entender que son pareja así como en los cómics. Por dicha escena de apenas un segundo, la película fue cancelada en China así como tantas otras con escenas que a la vista de los demás nos podrían parecer totalmente ridículas. Número 29. En una de las escenas de la película podemos ver que CNN muestra a Scott Lang en una de las giras de su libro, donde podemos ver lo popular que se estaba convirtiendo, contando cómo ayudó a ganar la batalla contra Thanos, esta escena pertenecería a la película de Quantumania dando a entender que ocurre al mismo tiempo que Wakanda Forever. Número 30. En una de las casi últimas escenas de la película podemos ver a Namor hablando con Namora mientras él está pintando en la pared sobre la batalla que tuvo contra la Pantera Negra, donde a partir de ahora pasará a formar parte de la historia de Talo Khan y como lo fue en los cómics, teniendo así esa rivalidad con Wakanda. Número 31. En el postcrédito podemos ver que aparece el hijo de T'Challa, al cual ya lo habíamos visto, algunos se habrán dado cuenta que cuando la reina Ramonda viajó a Haití para visitar a Nakia para pedirle ayuda, el niño había recibido a la reina y saludado junto a otros niños, obviamente que hasta el momento no pudimos habernos imaginado eso. Y eso es todo lo que pude encontrar de referencias, cosas que no pudiste ver o entender de Black Panther Wakanda Forever, si encontraste otras puedes dejarlas en comentarios y así sumarlas a la información de este video. Si te gustó este video puedes dejarme tu like y suscribirte a mi canal. También activar la campanita para recibir otras noticias. Les mando un saludo a todos y cuídense. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!